¿Qué es el tema de la prevención? 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 ¿Qué es la prevención? ¿Qué es el tema de 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 la prevención? Yo voy a tener reuniones incluso con todas las autoridades, desde el que más hasta el que menos, pienso tener reuniones con las autoridades para concientizar, para convencer del valor de la prevención, del valor de la educación previo a que se cometan actos que violen derechos humanos. ¿Qué es el tema de la prevención? Tendrán que bajar las quejas. Mi objetivo es que bajen las quejas producto de la capacitación, producto de la prevención. Eso no tengo la menor duda. Ahora, también estoy consciente de algo. No va a ser una tarea de la noche a la mañana, no va a ser en inmediato. Pero es un proyecto que yo considero a mediano y largo plazo. Es un proyecto que yo considero de carácter permanente y sobre todo que creo que si no empezamos ahorita, más nos vamos a tardar en cosechar resultados, frutos de este trabajo de prevención y lo más importante es empezar de ya. Gracias.